Alabado sea el Santísimo Sacramento, queridos amigos y amigas. Nuestra orden de Agustinas Descalzas llegó a contar en otros tiempos con nueve monasterios. En ellos fueron muchas las religiosas que han vivido su vocación de ser amor en el corazón de la Iglesia. Y en la vivencia de esta vocación dieron testimonio al mundo de cómo de grandes pueden ser las obras de Dios en aquellos que le siguen. Dos son conocidas porque han sido beatificadas, la Beata Inés de Beniganim y la mártir Beata Josefa de la Purificación. Sin embargo, otras han quedado en la memoria de las religiosas actuales y queremos compartir su vida con todos vosotros. La primera de ellas es la Madre Dorotea de la Cruz, elegida por San Juan de Rivera para dar inicio a la orden de Agustinas Descalzas. Nacida en Jatiba, ingresó muy joven en el convento de Agustinas de San Cristóbal de Valencia, donde la conoció el santo arzobispo. El 18 de diciembre de 1597, en Alcoy, iniciaba esta andadura, siendo ella priora del grupo inicial. Seis años después salía para fundar el convento de Edenia. Allí se gastó y se desgastó por la comunidad, como madre y como maestra. Tuvo dos hijas aventajadas, la Madre Mariana de San Simeón, que después fundó el convento de Almanza y de Murcia, y la Madre María de Jesús, que fundaría en la vecina Javia. La Madre Dorotea murió como vivió, con el mismo olor de santidad, el 13 de marzo de 1646. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!